TIGREDICIÓN Lo bueno o malo que soy como entrenador se lo debo a los jugadores, agradecimiento al club, siempre me ha apoyado en todo, estoy en la hora charlando, siempre lo he dejado claro, soy un agradecido, pero no iba a hipotecar la situación deportiva y todavía están los muchachos a tiempo de poder revertir esta situación, es mi opinión. Siempre una cara nueva puede motivar o cambiar un poco y espero que eso ocurra, el cuerpo técnico va a ser lincha número uno de TIGRE en estas ocho fechas que quedan, en el partido de jueves, el partido de jueves para el club es importante, para ellos también y esperemos que puedan lograr la clasificación. ¿Qué dejas vos Vasco a esta institución y qué te llevas? Es una pregunta, lo que dejo yo, que no creo que sea el más adecuado para responderla y me llevo todo el cariño, todo el cariño, sé que soy querido, que el hincha me aprecia, pero hay situaciones que no pueden seguir. ¿Entendió a Massa esta vez o intentó de vuelta convencerte de algo? No entiendo, pero bueno, es político, no entiendo, no entiendo, pero respeta. Pero está bueno que no entienda, digo, quien no entiende es porque está convencido del trabajo. Tanto Sergio, como Kelo, como Rodrigo, pero es una situación, es una decisión mía, es una decisión mía, la charla con un cuerpo técnico y ya lo he charlado con un jugador. ¿Nunca se te vio con el sentimiento hacia Flor de Piel, Vasco? No, pues soy bastante maricón, soy bastante maricón. Tigrevisión Rugidos Matadores La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando. Tigrevisión Periódico, publicación mensual de distribución gratuita. Con toda la información deportiva e institucional del Club Atlético Tigre. Publicite en Tigrevisión Periódico, con agencia Publimedios, 4740-4120. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Por FM La Barca, la 88.3 de tu dial. Publicite en la transmisión con agencia Publimedios. Llama al 4-700-240-4120. Tigrevisión 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 Tigrevisión